Carlos Hugo Salinas Ruiz, alcalde del municipio de Anzuategui, en el departamento del Colima. Con referencia a lo del PAE, pues vienen haciendo un ejercicio importante, aunque ya con la presencialidad de los estudiantes, pero lo que deseamos es que sean unos refrigerios calientes en cada institución educativa para poder permitir que nuestros niños y niñas mejoren la calidad de la educación en cada una de las sedes educativas del municipio de Anzuategui.